¿Qué tal champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Kato Royale Bien, en este video les voy a contar un chingo de cosas Para empezar, vamos a jugar con este mazo O chance ahorita a lo mejor, bueno, creo que sí me gusta Creo que sí me gusta, pero, brothers, se viene Se viene el especial 400.000, 400.000 Suscriptores en el canal Ok, brothers, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer Para el especial 400.000, vamos a hacer esto por aquí Para el especial 400.000 suscriptores, voy a hacer algo Voy a hacer un mega Directo, un directazo Y además voy a estar regalando un chingo de tarjetas Voy a invitar a un chingo de amigos, voy a hacer un chingo de dinámicas Así que para que se pasen, ¿qué día, brother? Había de preguntar si ustedes, el sábado 29 de junio A las 12pm Hora México Igual aquí lo voy a poner en pantalla, exactamente el horario El sábado 2 Bueno, ya lo dije, voy a chingar la madre, ya, ya, ¿por qué lo repito? Eh, voy a estar haciendo un directo De 12 horas, así que va a estar interesante Además de que va a ser el penúltimo día de fin de temporada Va a ser uno de los últimos días de final de temporada Así que, brother, va a estar muy padre, así que miren 40 tarjetas, más o menos, son así Aquí, pero además voy a traer todavía más tarjetas Voy a comprar más tarjetas, también me faltan las tarjetas De App Store, me faltan las tarjetas De App Store, muy importante para quien quiera Pues bienvenido a la familia, suscríbase para que no se lo pierda Y vamos a llegar ya de ya a los 400.000 Sus, brother, de verdad que muchísimo Oye, esa madre salió Con retraso, güey, esta madre tiene retraso Total, güey, está peor que yo A ver, para empezar con este video, bros, vamos a Empezar a jugar con el macho Eh, de 16 cartas ¿Sí? ¿Cuántas tiene? No sé cuántas tiene, güey 2, 4, 6 y 18 cartas Tiene 18 cartas, ok, el mazo Y después vamos a abrir un cofre legendario Güey, vamos a jugar con este masito Quien lo quiere aprobar pues adelante He decidido jugarlo así porque, miren Por ejemplo, pensaba no llevar golem, güey Pero yo pienso que para ese tipo de partidas Va a ser muy interesante llevar golem Porque hay un momento en el que vas a estar muy cómodo Elixir, puedes llegar a tener mucha ventaja en elixir Y sale muy rentable tener una carta con mucho valor Pensaba si sea hueso o golem Bueno, con mucho costo Con mucho costo que haga buen tanque Y digo, chinga su madre, pues aventamos el, elegimos el ¿Cómo se llama? El, el golem Es que como tengo la mayoría de mis tropas terrestres Por eso elijo el golem Ok, miren esto, espera, espera, espera No, no puedo tocarle nada más No puedo soltarle nada más ahí Es que si le soltaba algo ahí, güey El baby iba a matar a los bats, güey Y va a leer madre el show, güey La verdad Así que, pues no Mira, primer piquito, pégaselo ¡Al escudo, mijo! Gracias Ok, miren Otra cosa Tenemos doble win condition No, tenemos triple win condition Tenemos golem Tenemos carnera Y tenemos minero, güey Así que para que no se quejen Un rey que nunca llegó a la torre, güey Tienes el minero para llegar a la torre Tienes hechizos para llegar a la torre Tienes muchos recursos para defenderte De todo el desmadre que tengas rival Así que está buenísimo, bros Así que está perfecto Así que déjense quererme Hay frienchos Ay, que tiene el noble, güey Qué malote, bro Y tranquilo, mijo Tranquilidad, miren Es su noble No hace falta gastarle nada más ¿Recuerdan lo que les acabo de decir De que a la larga vas a sacar mucha ventaja del elixir? Pues miren, en este momento Si quiero yo acompaño con carnera aquí, ¿no? No, saben que si lo voy a hacer, güey Es que a la mosquetera le puedo dar mucho valor Porque, o sea La mosquetera lo condiciona a gastar algo más Sí o sí, eh La mosquetera lo condiciona a gastar algo más A menos que quiera recibir daño Pero como este güey es medio salchicha Quiere recibir daño La salchicha quiere recibir daño A la salchicha le encanta que la azoten Ya me callo, pues Sigamos Mosquetera No hace absolutamente nada Tenemos cazador por si me suelta un noble Por si me suelta un montapuerco, minero, lo que sea Tenemos máquina para apoyar siempre Tenemos un venenaco para encargarnos de todo este desmadrito por aquí Perfecto Ay, qué rico veneno Ay, qué sabroso Ay Ay, qué teta Vámonos Perfecto La máquina voladora siempre Algo que me le voy a decir que me gusta La máquina voladora siempre condiciona al rival A gastarle un hechizo Por ejemplo, la bola de fuego A menos que esté en su campo Y la puede matar súper fácil Con un mega fierro, pendejadas de esas, ¿no? Pero Si está en mi campo La máquina voladora es muy valiosa, bros Le puedo sacar muchísimo valio También al cazador También a la mosquetera Son cartas que te dan mucho valor Y que el rival necesita tener X carta Para poder defenderla O sea Si no Termina perdiendo mucho el elixir Porque Ocupa Soltar la Porque las cartas que tiene no son muy óptimas Para defenderse de mi De esas tres cartas que he mencionado ahora Vamos por aquí Es que perdón que me bugueo, güey Pero es que estoy medio concentrado, mijo Bierro, viejón Perfecto Bien, los vas Tanquean Bueno, me solta flecha No hay problema Matamos eso 3, 2, 1 Pumba, la cachuque Ay, qué baboso estoy, güey Eso fue un lag mental, bros Lo siento Miren, en esta partida Creo que No, sí, sí, solté el gole, ¿verdad? Miren Puedo intentar defender un posible noble Que me soltara por acá Pero de todas maneras Mejor le voy con todo, güey Igual estoy pensando Que tal vez llevo demasiados hechizos, eh La verdad Estoy pensando que llevo demasiados hechizos Pero como tengo muchas tropas Eh, también hace falta Llevar unos cuantos hechizos, brother O sea, para no solo depender Yo qué sé Del veneno De la bola de fuego De la bola de nieve Pendejado, así Así que teníamos mucha variedad, bros Así que Ey, es que me saqué de onda, güey Porque el otro día en un directo Me dijeron que se sonaba un pinche grillo, güey Y dije, qué verga Güey, me dijeron que sonaba un grillo Y yo ni lo había escuchado, güey Y ahorita lo estoy escuchando otra vez Salía ojalá chingada Pero es que cuando Como no me habían dicho Pues yo no encuentro Yo súper fresco, ¿no? Pero bueno, a ver Vamos a darle, bros Vamos a abrir este cofre legendario Que tenemos por aquí Ojo, esta es mi cuenta secundaria Así que está, pues, bastante bien Eh, vamos a ver Es que necesito A ver, me sale de legendaria primero Nada más y nada menos que La megavaconcia, güey La megavaca La superavaca, bros Ok, perfecto Eh, esta cuenta la quiero mejorar, bros Porque, eh Bueno, un poquito Porque no tengo cartas de muy alto nivel Ya saben, tengo una serie de 4.000 a 7.000 copas Con esta cuenta Así que, bueno Que les interese Pues, bueno Suscríbase y denle a like Oye, güey ¿Qué pedo? Ok, ok Es que me saqué de onda Porque vi como que un logo Ahí en medio de la pantalla, güey Ah, y les voy a decir otra cosa Mira, tenemos un pack Para defender de uno de todos Por ejemplo En ese momento Tengo mucho Muchos hechizos Pero también tengo O sea Puedo defenderme prácticamente Bien de cualquier cosa Ojo, ojo Este ciclo está bien culero, eh El mío que tengo El que tengo ¿Saben por qué? Porque tenía un chingo de hechizos Y cartas muy pequeñas En el comienzo Pero, mira Vas gastando tropas Y se te va comando el ciclo, bros El golem de hierro Es una carta que me gusta bastante Eh, sirve para Defender muy bien O para cambiar de línea Las tropas Que está bastante bien Soltamos cazador Tampoco no es la mejor opción Pero, a ver Tengo muchos recursos Para defenderme de cualquier cosa La carnera incluso me serviría, ¿ven? Recuerdan lo que les había dicho Que siempre van a ocupar Ciertos hechizos Para defenderse de X tropas mías Por ejemplo El cazador Pues mira Ahora ya no tiene bola de fuego Para defenderse de mi máquina voladora Y le puedo dar mucho más valor A mi máquina voladora, bros Así que, pues nada mal A ver Ah, yo quería gastar el barril Del bárbaro, güey No más Que no los había seleccionado Chingada madre, güey Bueno, no pasa nada En este momento Tiene montapuerco Creo No sé Ah, bueno También tiene un chingo de win conditions Me da igual, miren Quiero gastar simplemente eso Tranquilidad Eh, recomiendo mucho que Traten de aprovechar al máximo los hechizos Es que llevo muchos hechizos, güey Pero mira En este momento Eh, él tiene montapuerco, eh El montapuerco yo lo defiendo Simplemente con minero, güey Es que los hechizos Puedo soltarlos Bastante cómodamente Para gastar Ah, para Para matar sus tropas Porque tengo muchos recursos, bro Tengo muchos recursos Digo, perdón Tengo muchos hechizos Así que no hay problema En gastarlos La verdad Así que bien Defendemos a los A los reclutas Digo, a los guardias Esa mamada, güey La defendemos, güey Ya, sin la madre Eh, eh Soltamos un rica boloncha por allá Para defendernos de su cañón Ojo que el golem llega Cuando el golem llega Está muy bien Mira, el minero incluso No sirve como otro hechizo más Bueno, pues no Ok, eso por aquí O sea, digo como otro hechizo Por ejemplo, si me suelta mosqueter Si me suelta cualquier pinche majo, güey Pues le damos en su madre, güey No he pedido Ok, perfecto Y ahora Eh, pues ya está Incluso voy a mejorar un poquito el mazo, eh Incluso estoy viendo que puedo Te voy a dar mejores cartas aún Eh Por ejemplo Los Larrys y El espi Eh Y tantos hechizos Como que no me gusta tanto Como que tantos hechizos No me está gustando tanto Miren Por ejemplo, en este momento Me gustaría tener, yo qué sé Alguna otra carta También para hacer daño por segundo Aparte del tronco Ah, igual está bien Tenemos Muchos recursos De todo Estamos muy cómodos La verdad Eh Eh Y es que también Este tipo de desafíos, Rodgers Es un poco de azar, güey La verdad Un poquito de azar también O sea, dependiendo de tu ciclo Dependiendo de las cartas que tengas Imagínate, el güey tiene horda Tú elegiste flechas en tu mazo, güey Pero la última carta que tienes Pues valiste madre Bueno Por lo mismo Simple hay que tratar de llevar cartas Para contrarrestar Pues yo qué sé Pues la mayoría de cartas, ¿no, güey? Ok, brothers Vamos a seguir Y vamos a mejorar un poquito el mazo Miren, estoy mirando que el golem de hielo No es una carta que Me está dando mucho valor Que digamos Y vamos a cambiarlo Por Eh Ah, el megasbirro Es una carta muy buena también Estas son una de las cartas O sea En pocas palabras lo digo Las cartas que están mirando ahora Son De las cartas que te pueden Llegar a dar más valor En la partida Claro Hay más cartas también Pero son Eh En Las que conforman el mazo Son Entre ellas están bastante De las que son más fuertes En el meta O sea, por ejemplo El leñador es una carta muy fuerte El megasbirro también El baby dragon Porque no llevo el baby dragon No llevo el baby dragon Qué salchicha soy, güey Métenle baby dragon Esta madre, güey Bueno, por ejemplo Tenemos recursos Para defendernos de eso Tenemos filtros de fuego Por cualquier cosa Por un barril de duendes Eh, tengo Ajá Se mamó Ok Vamos, vamos A ver Igual Le va a tocar gente Medio salchicha, güey O sea Que hace técnicas Ancestrales De Que no entiendo Ni madre, güey Pero Pero pues se respeta, güey No los juzgo Pero digo No mames, güey Se va a toloctos, güey La chingada Qué miedo A ver, a ver, a ver A ver Tampoco te emociones, güey A ver, a ver, a ver Tampoco te emociones El chavalón Mira, soltamos esto por aquí Soltamos esto por aquí Ya no tiene nada para el minero El minero va a hacerle muchísimo daño Mucho ventaja, mucho ventaja Esos torres, baby Y nos la llevamos Pero bueno, compañero Bien ahí, bros La verdad Ok, miren En este momento Si yo quisiera Puedo regalar una torre Y irme por la otra con todo, ¿no? Pero no, güey El vato, la verdad Está medio salchicha, güey O sea Me gasto una bola de fuego El inicio de la partida, güey La bola de fuego Es una carta que Si el rival no la tiene Eh Tenemos Muchos No, no, no ¿Sabes qué? No, 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 miren Ok, qué bueno que no la defendí, güey Es que la bola de fuego No Si Eh Nuestro rival siempre la va a ocupar mucho Porque tenemos muchas cartas Que nos dan muchísimo valor Si el rival No tenía bola de fuego, güey Miren, por ejemplo ahí Perfecto Ahora vamos a soltarle Una rica leña por ahí La leña es muy buena Con eso Eh Tenemos la rica bola de fuego Por allá Para cambiarle de target Perfecto Cambia de target El dragón muere Le decimos buenas noches Real hasta la muerte, bebé Y Bebecita Adiós Adiós Y ya está Ya, ya, es que ya le decimos buenas noches, bro Y ¿Qué pasa, viejón? Ay, cabrón Me suelta el toro Digo, la vaca, güey A la madre, güey O sea Le soy sincero, güey Que pensaba que esta madre iba a ser más difícil, eh En serio Ok, ya nos vamos a llevar el desafío, bro Así que está súper bien Oye, y yo tengo un clan, güey No mames Ah Verga Brothers, ¿qué vamos a hacer? Miren Ahorita no están viendo que no estoy en el juego ¿Por qué? Miren Pasa algo ininteresante, güey Les digo ¿Recuerdan mi grupo de Wii Gamers? Que por cierto Vayan a unirse al primer link de la descripción No, uno de los links de la descripción por ahí Vayan a unirse Grupo de Wii Gamers Muy importante descargarlo Desde el link de la descripción Muy importante, brothers Desde el link de la descripción Para que les entregue todos sus premios Y todo lo que les corresponde Miren Este, güey ¿Saben qué ha pasado? O sea, es que yo quiero que otra gente Hagan en los putos torneos, güey No mames, mirad Les voy a enseñar una cosa Quiero que miren esto Primero Hola, ring Yo gané el primer torneo El primer lugar del torneo Aquí está Me manda captura a mi Twitter Brother, quien sea el ganador de los torneos Mándeme captura a Twitter Aquí le entregamos su tarjeta Después Hago otro torneo Es que estoy haciendo torneos todos los días Prácticamente todos los días estoy haciendo Si no, uno o dos torneos por ahí Estoy de México muchas veces Perfecto Y luego otra vez El güey, el hijo de la chingada Me manda captura de otro torneo Ándele pues Y muy importante Los torneos Cuando muchos llegan a 100 personas, eh Ojo Y después Me manda Captura del otro torneo Este es el mismo Captura de otro torneo El hijo de la chingada Brothers Es que ya una si alguien más Bueno Y ahí le estoy entregando sus tarjetas Perfecto Eh Aquí Ajá Después En el último torneo Que hice hoy Güey Que me manda otro torneo Miren Es que están viendo que son por los torneos O sea por los torneos diferentes A ese torneo entraron 103 103 personas Perdón Y que si Lleva otro torneo más Que este hijo de la chingada Yo no sé cuántas tarjetas Ya lleva el cabrón Pero bueno Brothers Eh Entonces como si unen al torneo Oro Merlin de la descripción Van a tener el grupo de WeGamers Muy importantes Eh Descargar la aplicación desde ahí Y unirse al grupo desde ahí Para poder participar en todos los torneos Y alguien que gane Ya le gane más Y alguien más Ya gane los putos torneos Que el hijo de la chingada Siempre está ganando los pinches torneos Bueno Hay más gente que ha ganado los torneos Eh Ok Es que no solo he hecho 5 torneos He hecho un chingo ya He hecho un chingo ya de torneos Y pues bueno Hay más gente Pero a ver Quiero que haya más variedad Cabrón Si chile ganas Si chile pilas Mijus Aquí abrimos esto Perfecto Y ojo que la última parte Ay que pendejo Bueno metí baby dragon wey Metan baby dragon esta madre wey Métanle baby dragon esta vaina wey Métanle baby dragon esta vaina wey Que la verdad Eh Les va a servir aún más Yo pienso La verdad No no se crean wey Igual tienen muchos recursos wey Ya sé que me estoy contradiciendo Todo el punto de rato Pero me vale madre wey La verdad Es que como tienen muchos recursos Para salpicador Yo decía por la salpicadora Eh Como tienen muchos recursos Para defender a esa salpicadora Por ejemplo un chingo de hechizos Y tropas wey Así que no No es mucha molestia wey A ver En teoría Este wey Debería ser más o menos bueno ¿No? A ver Para llegar hasta esta victoria Al menos 10 debe jugar algo bien ¿No? Ay Rick pinche creído Que te crees mejor No wey Nomás que pues Hay gente que hace técnicas ancestrales Muy cabronas wey La verdad Si wey Está bien loco la gente wey Está loquísimo bro Mira Eh No quiero gastarle la musky Tampoco quiero gastarle hechizos Ok Ahora ya que me suelta más recursos Y puedo gastarle la musky sin problema La carnera La vamos a acompañar con eso Esto por aquí Oh Y le matamos los duendes baby Oh yeah baby Mira Puedo gastarle bats Pero también me gastó el zap Miren Traten de no tener Eh Estos dos hechizos juntos en mano eh Que es muy incómodo La verdad Es muy incómodo Por eso si me da alguna oportunidad Yo le gasto la bola o el veneno La verdad Lo bueno que ya me gastó el zap Así que puedo gastarle los bats cómodamente Los bats si no tiene zap Me da mucho valor Perfecto Gastamos el tronco El barril del barro Super bien Bien defendido Y vamos a ver Tranquilidad Es que miren Saben por qué llevo Güelen wey Porque si el rival Lleva mazo con pura mierda weón A toda esa mierda No la comemos Bros Ay bueno Solo me ha ido mal Pero Pero pues es la verdad wey O sea Es más cómodo Poder ganarle Bros Uff Vamos Muérete Bien 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 Mátalo 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 Por favor Es que miren Creo que este rival Es a lo que me refiero Creo que este rival Tiene un mazo con muchísima mierda Bros Y cuando el rival No tiene un mazo con cartas Que hagan muchísimo daño por segundo Ya sea Cazador Ya sea Yo que sé Alguna carta que haga mucho daño por segundo Los mazos con golem Son muy fuertes Son muy muy buenos Porque además un push muy fuerte Y él está Está demasiado incómodo Pues en la partida Mira aquí Me suelta una rica bola Yo le puedo dar mucho value A mi cazador acá Ya no tiene nada Para defenderse de mi cazador Soltamos una rica Un rico minero por ahí Súper bien Y preparo la Esta vaina por aquí Esto por aquí Es que tengo muchos Hechizos wey Para cualquier mierda Que me suelte Wey la verdad Ay que digo Que digo Mi madre Mi madre Arale Ay que se cree o que Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira La verdad No, ahí va Eso wey La cagué Ay Por confiarme Wey Ay, ya vas a ver Ya me enfadaste Wey Ya, parale Mira Por ejemplo En este momento Por eso no recomiendo mucho Los mazos con tanta mierda Wey Porque si el rival Tiene tanques O sea, aquí ¿Qué hace? Toda la mierda Wey Bueno, mejor dicho Por eso me gusta Llevar goles Porque algún rival Lleva mucha mierda Wey O sea Está súper incómodo Mira Y todo el valor Que le voy a sacar Al veneno No es ni medio normal Compañeringo O sea Es demasiado el valor Que le voy a sacar O sea Y lo incomoda demasiado Miren O sea No tiene nada más Que pura mierda Wey No puede hacer nada Ahí wey Al menos si lleva La estructura Alguna torre de infierno Algo así por el estilo Pues bueno Está bien Pero como tenemos recursos Para todos Nos llevamos la partida Y le decimos Buenas noches Brody A dormir Carnalito Y a ver Que nos dan aquí A ver Allá No pues ya Bueno Pues bueno Y pues nada más Brody Que no se va a terminar El video Les recuerdo El sábado Dos Bueno ahí van a tener El horario en pantalla Vamos a hacer un directazo De doce horas Para que se vengan Este sábado va a poner muy bueno Voy a estar regalando Muchísimas tarjetas En directo Todas estas tarjetas Son nuevas Así que pues nada más Brothers Suscríbanse Si les gusta Este desmadrito Y pues Ahora si Con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Te agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video